Que Cristo nos ama Mucha gente sufriendo mis hermanos Si los pastores luchamos juntos y en unión Esa es la clave Si nosotros Decididos llegaremos Si nosotros Nos unimos Si nosotros nos unimos Vamos allá más rápido hermano Seguro que si Gloria a eso Cristo Es Cristo Amén Cristo libera La clave No es Bueno hermano Saludos a todos ustedes mi hermano Pero mire Hay algo importante Hay algo Tremendo En la unidad El poder de la unidad mi hermano Si señor Por eso yo a usted le digo a usted Únanse aquí Apóyense Apóyense Este ministerio hermano Este ministerio de ustedes Vamos a ver que duro esto hermano Porque es que el señor se une Es que Donde hay unidad Mire Esto es delicado Esto es tremendo Donde hay unidad Donde hay unidad Quiere decir Que hay Un solo sentir Una sola visión Hay amor No hay odio Porque No puede estar Nadie unido Habiendo Odio por el medio Y Y donde Hay amor Donde hay unidad Esta Jesucristo Esta Jesucristo Mi hermano Gloria a Dios Por esto Por eso nosotros Tenemos Ok Muy bien Tenemos que estar Unido En este ministerio Unido En Todas las áreas Porque Debemos estar unidos Primero porque Es una orden Parte de Jesucristo Ok Dice Jesucristo En esto Conocerán O sea Incluso Le oró al padre Le dijo Padre Que sean Uno Como yo soy Contigo Uno Mi hermano O sea Y incluso Dice que donde Hay la unidad Dice Jesucristo Que Que nos van a conocer Nosotros Por el amor Que tengamos nosotros Ok Y En donde Hay amor Hay unidad Es que es Todo Es que es todo Es que la palabra Es hermosa 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 Mi hermano Vamos aquí a orar Hoy es un día De oración fuerte Ustedes saben Que fechas Hoy De hecho Todos los días Oramos fuertemente Aquí Pero vamos a Aquí están muchas cosas Aquí Que no podrían Saludos Hermana Ruth Dios bendiga Vengan a Ruth Oh cuidado Que está aquí La audio Un momentico Roberto López Dios bendiga hermano Mirta Luis Ricardo Bendiciones Gabriel Segura Ya que bello Villa Rodríguez Y seis personas más Están viendo esto Gloria a Dios Y que habitamos Que estén más 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 conectados Aquí Un momentico Aquí hermano Aracabamos con todo Como siempre El tiempo Para mí Mi hermano El tiempo El tiempo El tiempo Bueno Pero ahí Dios va a sacar Todo Así que es importante Esto La unidad Y esto Nosotros Profesamos En este ministerio Y esto Que Jesús Está buscando Haciendo Porque Porque es todo Mi hermano La unidad Es clave Clave Apóyenme en este ministerio De hecho Muchos de ustedes Si no la mayoría Se han unido A este ministerio Tienen Han colocado Sus talentos Sus dones Al servicio De este ministerio Y le doy Gracias A Jesucristo Porque créanme Mi hermano Que yo solo No, 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 no Perdón Nada que ver Uno solo No, no funciona No funciona No, no, no Nada Perdón Nada que ver Bendiciones Rosy De San Antonio Texas Texas Dios te es No grande Incluso Yo no No lo adelanto Cosas Porque Después Es igual No hay Un poquito De suspenso Pero hermano Muy pronto No, muy pronto No, no, no De las cosas Dios ha traído Gente a este ministerio Y estos últimos días Último día Gente Con una Te acuerdas Que estamos orando Aquí Y es que estamos Reprendiendo Y estamos reclamando Estamos reclamando Nuestros derechos Como hijo de Dios Como Más que Ven En Cristo Jesús Los derechos Que nos corresponden Como hijo de Dios Corresponden No a Dios Porque Ya no lo entregó Todo Sino El que Lo tenía Antes Que era Satanás Y sus demonios Recuerden que Que cuando Adán y Eva Pecaron Ellos perdieron Su derecho Se dieron El derecho De tener Todo ello Bien Solo se dieron Aquí A Satanás Porque Satanás Venció En ese momento Ok Pero Cristo Vino Cristo vino Y gloria a Jesucristo Que él vino Y él Venció En la club De Calvario Satanás Que es derrotado Entonces Los derechos Que nosotros Que nosotros Antes habíamos perdido Por culpa De Abán Y Eva En Cristo Jesús Son recuperados Totalmente Recuperados Ok Entonces Nosotros Estamos reclamándole Al enemigo Que nos devuelvan Lo que nos corresponde Le hemos pedido Televisión Le hemos pedido Las redes sociales Le hemos pedido La salud Todo 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 Porque Esos demonios Son los que incluso Tienen al pueblo De Dios Enfermo Pocos demonios Ahí Entonces Nosotros Estamos exigiéndole Eso Mi hermano Y gloria a Dios Gloria a Dios Que he visto Tanto Tanto millaro En estos días Tantas cosas Y gente Vino a este ministerio Gloria a Cristo Jesús Hermano Gloria a Cristo De Dios Por eso Ahí debemos continuar Saludos hermanas Laude Delgado Ruth Dios la bendiga Hermana Rosy Gómez Dios la bendiga En Llena Barquero Rita Montero Yolanda Oviedo Hermana Yolanda Pira Yolanda Dios la bendiga La aprecio mucho La aprecio mucho Saludos hermana Ada Elena Benítez Toda bendición Rosana Yaclin Dios la bendiga Toledo Creo que De Argentina Creo No me acuerdo Donde Saludos Todos ustedes Vino Es Mano Ofra En Bayona Vamos con todo Así que Tremendo 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 Gloria a Dios Por eso Gloria a Dios Por eso Aquí continuamos Ahora Yo escuché Ahora Es importante Escuchen Es muy importante Esto Usted que está En liberación O va a estar En liberación Yo le aconsejo Mirano Que Bueno Que adquieren Todos los libros Que los libros Y aquí Mucho material Material Que es tremendo De todos ustedes Entre esta información Y además Inscríbanse En la escuela Porque en la escuela También hay cantidad De información Para usted Pero además De eso Mi hermano Vean Videos Nuestros De liberación Vean Las oraciones Estas Vean Lo que Lo que Los sábados Vean Incluso Ya Todos los días Ya empezamos A partir de hoy Una buena noticia Ya empezamos A partir de hoy También Tenerla A 24 horas El canal de televisión Disponible Ok O sea En youtube Usted se conecta A cualquier hora Y va a encontrar En el nombre De Jesús Va a encontrar Usted Programación De Cristo Libera Y también En facebook Ok Entonces Entonces Eso es tremenda Buena noticia Gloria a Jesucristo Mi hermano Gloria a Jesús Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús Aleluya Amén Cuán bueno es Habitar los hermanos Juntos En armonía Es que la unidad No puede haber armonía Si no están juntos No hay unidad Ni unión Aunque ella habla Unión físicamente Pero también También se aplica Unión Unión espiritual Unión Si de amistad Así como ahora Estamos separados Pero estamos juntos Estamos juntos Un solo sentir Es el objetivo Es el objetivo Bien Entonces La Lo que le aconseja usted De parte de los libros Sigan viendo ustedes Vídeo 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 Incluso Vídeo Todo el tiempo Y cabe que Aparece un video Liberación En vivo Véalo Véalo Porque hay muchas revelaciones Que Dios revela En su momento Y uno actúa Y sale Y bueno Que usted aprenda Me envió un video Una hermana Una hermanita De una liberación Tremenda liberación Que hizo La hizo Por Con Solo Audio Por No tenía a la mamá La mamá no tenía No tenía Cámara No tenía Wassap Si no Que lo hizo Por teléfono Pero ella Lo grabó Tremendo Esta hermana Le hizo Pregunta A ese demonio De brujería Wow Tremendo Pregunta Que le hizo Bastante Wow Mi hermana Si le hizo Preguntas Tremendo Tremendo Y lo mandó A limpiar O sea Todo Esta mujer Esta hermanita Está viendo Todos los videos Mío Todos los videos Es que ahí está La prueba Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Cuando una persona Ve video Porque cuando una persona Hace liberación Y me envía Los video liberación Yo veo Incluso La tecnología Que va a ese uso Yo Esta persona Está viendo Y hace los pasos Tan Tan Wow Ese es el objetivo Ese es el objetivo Mi hermano Incluso Haga Haga notas mejores Ese es el objetivo Que la gente Aprenda a hacerlo Porque funciona Tu esta hermana Envió el video Wow Incluso hermano Frame El frame Ve a esta liberación Tremenda Hizo muchas preguntas A esta hermana Una forma tranquila Incluso una voz Ahí Una voz delgada Pero hizo Tranquila Celebración Wow Tremendo 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 Gloria a Jesús Así que Y te los animo A seguir viendo Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Hermano Que esto es muy Pero muy Importante Van a Sofía Martínez Y se pido por la salud De mis hermanos Y familia Bueno Hermana Sofía Yo te le Le aconsejo Esto mucho mejor Usted en este momento Llame a A su familia Y dígale Que se conecte En este momento A en este En estos canales Claro Y todos ustedes Digan a sus amistades Que se conecten Porque aquí Oramos Aquí reprendemos Y es mucho más efectivo Cuando la persona Está viendo en directo Ok Entonces es muy importante Que usted Invite a la gente Al enfermo En el que está En el que está Quebrado por deuda In vitro A esta programación Esto es muy Muy importante Hermano Porque Dios Se está moviendo En este ministerio Tremendamente Y si la persona Es inconversa La persona Va a aceptar A Cristo Jesús Porque la persona Aquí la llevamos A Jesucristo Ok Esto es importante Mábarrizo Dios la bendiga Dice aquí Dice aquí Me sorprendió La liberación De anoche Que la mujer Lleva siete años En santidad Y aún así Seguía con demonios Pastor Entonces ¿Cómo es santificarse? Es que Santificarse Una liberación Que dice Dice Si la hermana Dice Que lleva Siete años Santificados O sea Nada Se cuidaba Full Pero tenía demonios Es que la santificación La santificación Es todo ¿No? Es todo Incluso Para que la persona Sale libre Tiene que dar En santidad A la persona Pero No quiere decir Que no tenga Personas demonios No quiere decir Que la persona No tenga demonios No, no, no Los demonios Nada Los demonios Se quedan Ilegalmente Los demonios Es que hay que expulsarlos En el nombre de Jesús Es lo que pasa Como usted le decía La gente Como usted le explicaba Siempre La gente Le confiesa pecados A Jesucristo Perdona Y todo 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 bien Pero Olvidan Esto Muy importante Expulsar Los demonios Y ahí Donde la iglesia A nivel mundial La mayoría Están fallando No están expulsando Los demonios Si la persona Fornicó Le pide perdón Al señor Por pecado El señor Lo perdona Pero tiene que decir Ahora Bueno Demonios De fornicación Seguro que estás Aquí clavado Aquí Porque ese pensamiento Que tengo aquí Yo De esa mujer O de ese hombre No Te me vas En el nombre De Jesús Ya oíste Que Cristo Me perdonó Lo confesé Así que recoge Tu marca Y te marcha De aquí Para entre El abismo En el nombre De Jesús Y te encadeno Allá En el nombre De Jesús Fuera 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 Y usted Fuera Todo fue destruido Porque Cristo Venció En la cual El cabario Pero los demonios No se van No se van No se van Ahí es que Expulsaron Es que Jesús Dijo En mi nombre Expulsarán Demonios Entonces Ahí está la clave Entonces la clave Mi hermano Saludos Ana Melgar Dios la bendiga Hermana Mariano Dios la bendiga Rosa Dios la bendiga Mi hermana Sofía Dios la bendiga A todos ustedes Ok Bien Vamos entonces A oración De Oración De 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 reconciliación O de fe Este es muy importante Dígala por favor De Dígala por favor De corazón Diga esta oración De corazón Creyéndonos Usted Creyendo Porque es verdad O sabes Con usted Le da oración El señor El señor Se encuentra presente Incluso Ahora mismo El señor Está aquí Ok Entonces por favor Repita lo Dígalo por favor Audiblemente Diga esto Audiblemente Es muy importante Repita por favor En voz alta Y usted Señor Jesucristo Eres el hijo De Dios Que viniste A la tierra Señor A morir Por nuestros pecados En la cruz Del calvario Y al tercer día Resulta Dentro de los muertos Y está sentado A la diestra De Dios Padre Señor Jesucristo Hoy te acepto Con mi único Señor Y suficiente Salvador Vengo a ti Arrepentido A que perdones Todos mis pecados Gracias Jesucristo Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro De la vida Espíritu Santo De Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morar En mí Porque yo quiero Servirle A mi Señor Jesucristo Gracias Jesucristo Por darme la oportunidad De empezar De nuevo Porque yo sé Que todos mis pecados Todo eso Es maldad Que dice Señor Ya quedaron enterrada Ya tú no te acuerdas Más Señor Y lo que a ti te importa Señor Y a ti me importa Mi red Era aquí Para adelante Jesucristo Andado en santidad Haciendo tu completa Voluntad Jesús Nazaret Y gracias Porque tu gracia Me ha alcanzado Porque hoy Me he reconciliado Contigo Mi Rey Y te ruego Te ruego Que no me Que no me sueltes Que ayúdame A soportar Las pruebas A cortar Esas malas amistades Ese amiguito Esa amiguita Mi Dios A cuidarme Incluso el lenguaje Que yo hable Señor Yo quiero Servirte Señor Y también Quiero Que tú Estés contento Hacer Completa Toda tu voluntad Gracias Jesús Esto es mi Dios Gracias Rey Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Mi hermano Yo no sé Pero yo me gozo Yo me gozo Cabe que hago Esta oración de fe Yo no Yo no Yo saben que yo Tú no lo he escrito Pero yo me gozo Cuando lo digo hermano Aleluya Gracias Jesús Gracias mi Rey Gracias Rey Porque otro más Señor Y a sanar A los quebran Otro más Señor Otro más Te ha acertado a ti Yo sé que uno Algunos te han aceptado De Jesucristo Hoy se ha reconciliado Contigo Dios mío Y eso es Ahí te agrada Señor Gracias Jesucristo Mi Dios Por esa persona Te ruego Señor Que esa persona Sea salva Señor No la suelte No la suelte Rey Para que esa persona Sea salve Que perseveren la fe Que se congregue Señor Que tú Tu palabra Que tú lo guíes A ellos Mi Dios En el nombre de Jesucristo Mi Dios Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Mi hermano Usted pasó De reino de las tinieblas Al reino de la oscuridad Al reino del diablo De sus demonios Al reino de la luz Al reino de Jesucristo Mi hermano Usted hermano Empieza usted A crecer A crecer A usted A ser una nueva persona Mi hermano Y el tronche empezó Lo felicito Mi hermano Querido Gloria a Dios Ahora si Estas oraciones Que hacemos aquí Van a funcionar ¿Por qué? Porque usted es hijo Usted es cristiano Hoy hermano Usted también se reconcilió Con el rey Con el rey Que es suficiente Gloria a Dios Gloria a Dios Bien hermano Ahora vamos a pasar A la segunda etapa ¿Cuál es la segunda etapa? Quitar los pecados Renunciar a esa maldad Que uno ha hecho hermano Perdonar Pedir perdón Todo eso hay que hacerlo Porque recuerden que De nada sirve Usted y yo aquí Ogar Interceder Todas cosas Pero de nada sirve Si en nuestra vida Hay algún pecado Oculto por ahí Si hay una fabricación Adulterio Si hay por ahí Cosas indebidas La lengua Hablando Hablando Cosas Ocena Viendo pornografía Nada Hay que expulsar Ese demonio Hay que expulsar Ese Alejarse de ese pecado Mi hermano Y vaya a la cruz Vaya a la cruz Para que pueda Dejarse de ese pecado Hermano Esto muy importante Muy importante Que usted haga esto O de no Las oraciones que hacemos aquí Créame que De un metro No van a pasar Ok Entonces necesitamos Que usted Este en santidad 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 Es la clave Para ser libre Santidad Para incluso Para ir al reino De los cielos Jesús dice su palabra Sin santidad Nadie verá Al señor Así sea la palabra de Dios Así que Mi hermano Santidad Corrida Corrida Bien Vamos a pedir perdón Así que Vamos a pedir perdón Haga usted Su pecado De usted Y también El pecado De su familia De su familia De la región De usted vive De su pueblo Nación Si en su ciudad Opera mucho La violencia Asesinato Robo Usted bien Confiesa su pecado No son usted No son de usted Pero necesitamos Como vamos a orar aquí Por la ciudad Por todo el pueblo El mundo entero Necesitamos que Esta oración También llegue En su ciudad Ok Y primero es Quitar esa atadura Atadura De pecado De pecado Aquí me pregunta La hermano Aquí Lauda delgado Pastor Reyes Usted tiene Cristianos preparados En Puerto Rico De liberación Usted Prepárese usted Hace falta En Puerto Rico No tengo gente Nada Hay uno pero Nada no se Han desaparecido Usted 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 Bien Vamos entonces Hermanos Prepárese Ahí está la escuela Ahí está la escuela Los libros Prepárese Necesitamos Necesitamos usted Allá en Puerto Rico En toda parte Del mundo entero Necesitamos gente Necesitamos gente Bien Entonces Vamos entonces Por favor Vamos a renunciar Al pecado aquí Señor Jesucristo Mi Dios Estamos en tu presencia Rey Mi Rey Bendito eres tú Que tu gracia Nos ha alcanzado Jesús Rey de Reyes Junto con mis hermanos Estamos reunidos Aquí juntos Señor Para confesarte Pecados Pecados propios Nuestros De familiares Señor De Señor Que los pecados Confesemos aquí Señor Que sea representativo Mi Dios De toda la humanidad Señor De nuestros países Ciudades Señor Señor Renunciamos Señor Al pecado Señor Mi Dios Eso que celebran Hoy En estos días No sé Señor Esa cosa de Halloween Cosas así Cosas de Muñaca Rey Señor Como está la gente Dios mío Ignorante De las cosas Ocultistas Señor Hasta la iglesia No me da pena Contigo Jesús He visto iglesia Señor Festejando Mi Rey Disfraces Dios mío Perdona Tu iglesia Dios mío Señor Y dale revelación A todos Los pastores Al cristiano Revelación Señor Mi Dios Señor Un sueño Cualquier forma De que Para que Dejen ese pecado Se lo que te ofenden A ti Señor Porque es Increíble Señor Que la iglesia Cristiana Esté jugando Con cosas Demoníacas Disfrazándose Del diablo Cosas así Demoníacas Señor Que tremendo Rey Que error Dios mío Que ceguera Jesús Mi Dios Confesamos ese pecado Señor Oh Rey Santo Señor Confesamos los pecados De la ignorancia Falta de conocimiento Pecado Dios mío Por no meterse Más en tu palabra Por no buscar la santidad Señor Te pedimos perdón Por todo su humildad Incluso en nombre De la humanidad Señor Renunciamos Señor Al ecocentrismo Señor Al egoísmo A la envidia A los celos A la contienda Que hay problemas Con la envidia Mi Dios Señor Confesamos Pecado Señor Al amor al dinero Señor A la avaricia A la codicia A las cosas Señor Mi Dios Guau Háblanos a entender Señor Que todo se va a quedar Aquí Todo se va a quedar Aquí Y tenemos aquí Algo señores Para usarlo Para tu reino Mi Dios Renunciamos Y perdón a tu pueblo Señor Al mundo entero Dios mío A tanto brujo Que hay en el mundo entero Mi rey A todos perdonamos Señor Perdonamos a todos Nuestros enemigos A toda la gente Que nos tiene rabia Una u otra forma A Dios A todos Que tienen rabia A Cristo Libera A los que estamos Con el estado Aquí Señor A todos los perdonamos Señor A todos los ocultos Los perdonamos Rey Te rogamos Señor Que tu gracia Alcance a los brujos Satanistas La gente Que no gusta a nosotros Rey Que tu gracia Nos alcance Para que sean salvos Señor Reclamamos Señor Te pedimos Señor Que toda esa gente Si Dios mío Que no tiene cosas Entre nosotros Hablan Critican Lo que sea Mi Dios Rey de Reyes Sean salvos Reclamamos Salva para ti Señor Que tu gracia Estén con ellos Jesucristo Hazlo caer En el error Que están Señor Que tu gracia Estén cada uno No hay unido Para que están salvos Señor Mi rey Igualmente Señor También perdonamos Todas También Señor Pido perdón A todas personas Que de una u otra Forma Señor Le hemos hecho daño Cualquier cosa A veces No sabemos Mi rey Que han dejado Hacer cosas Públicamente Pido perdón A todo el mundo Señor A todo el mundo Rey Tu eres santo Rey Santo Rey Y queremos A ti Complacerte A ti En todo Jesús En todo A ti Complacerte Señor Pido perdón Jesucristo Mi Dios A todo el mundo Perdonamos Señor A todo el mundo Perdonamos Jesucristo Tu eres santo Tu eres muy santo 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 De tu Señor Señor Renunciamos Señor Y perdón Pecados Tantas cosas Pecados Que hay Con relación A la parte Sexual Señor La pornografía Problemas Un mal Mundial Que hay Señor Y va junto A eso Mi Dios Lo que es La lascivia La lujuria Señor Que problema Mi Dios Gente Así Inconscientemente Hasta inconscientemente Señor Practica esa lujuria Rey No pueden aguantar La mirada Señor Pidón perdón Señor En nombre del mundo Entero Mi Dios Y también En tus Cristianos Cristianos Rey Es el problema De la pornografía A la lascivia A la lujuria Homosexualismo Lesbianismo Masturbación Todo lo que es Verrazón sexual Vestalismo Todo lo que es Verrazón sexual Señor Mi Dios También Señor Provisamos Pecados Señor De aborto De la humanidad Hay muchos asesinatos A nivel mundial Señor Y gracias a Jesús Que tú has colocado A presidentes Aquí Como Trump Que está en contra De eso Al presidente Otro Que montaste Señor Ahora En Brasil Que está en contra De eso Mi Rey Y así Muchos presidentes Que han montado Mi Dios Por ahí Muchos presidentes Que apoyan Eso Apoyan La posa De género Cosas Que problemas Señor Hombre Con hombre Mujer Con mujer Que insensate Señor Perdona A tu gente Jesucristo Mi Dios Y cuídanos Señor Alejanos De todos Esos pecados Señor Que Wow Que te ofenden Jesucristo Señor Mi Dios Renunciamos Señor A los pecados Señor De la De la De la De la De la De la murmuración Que problema Mi Rey Del chisme Señor Incluso Señor En tu iglesia Señor Padre Santo Perdona A tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Mi Dios Mi Dios Te rogamos Señor Que tu Que tu gracia Esté con cada De los pastores Mi cristiano Ministro Mi Rey Señor Para que ellos Para que ellos La luz Señor A los que practican Esas cosas Tu luz Llegue Mi Dios Y se alejen Señor De esas cosas Que te ofenden A ti Señor Porque hoy en día Señor A lo bueno Le dicen al malo Y a lo malo Señor Le dicen bueno Lo aceptan Lo aplauden Que problema Jesús Mi Dios Pero yo sabemos Señor Que son síntomas Signos De tu venida Pronto Jesús Ya sé Que buscan Jesús Mi Rey Santo Israel Tú eres Santo 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 De tu Señor Perdona Que el pecado Señor Pecado La desobediencia El orgullo La vanidad La prepotencia Señor La insubordinación Señor Nadie quiere Estar Nadie quiere Obezar A nadie Si no queda Uno Quiere ir Adelante Adelante Mi Dios Que problema Señor Haz uno humilde Más Mi Dios Señor Renunciamos Y llamamos Todos los pecados A la cruz El orgullo Lo clavamos En la cruz Todo eso Lo clavamos En la cruz Mi Dios Y el mundo entero Todas esas cosas Demoníacas Reyes Se los clavamos Señor Renunciamos Todo eso Padre 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 Gloria Jesús Que tal Santidad Jesucristo Reyes Dame un perdón Porque hay muchas Iglesias Hablando De Propriedad Muchas cosas De dinero Dinero Mi rey Que problema Jesucristo Wow Rey De reyes Libranos Dios mío Libranos Señor A no entender Si no vamos a desviar Cualquier cosa A no entender Señor Lo queremos Estar pegado A tu palabra A tu palabra A tu palabra Sometiendo tu palabra Mi Dios En humildad Señor Y todo para todo Rey Gloria Siempre Jesús Para todo Rey Gloria Señor Mi rey Mi rey Escucha las oraciones De mis hermanos Que estamos conectados Aquí Escucha las oraciones De mis hermanos Y renunciando Un alimento Un renunciando Rey Renunciando Señor Renunciamos Mi Dios Tanto pecado Que a Jesús A la mentira Al engaño Wow Rey También Tantos pecados De mentira Robo Suicidio Mucha gente Suicidamos Mi Dios Mucha gente Con estrés Señor Con depresión Y ya Suicidado Mi Dios Renunciamos A tu sed Señor Atamos El demonio Suicidio Mi Dios Le echamos Fuera Nuestra vida En tu nombre Jesús En tu vida En tu nombre Jesucristo Rey Hay mucho pecado Que mi Dios Escúchalo Mi Dios Escucha junto Con mis hermanos Señor Hoy nos declaramos Señor Mi Dios Que estamos en paz Contigo Tu perdón No aceptamos Dios Mío Aceptamos Señor Hay no recordar El Espíritu Santo De Dios En que estamos Fallando Para Volver a los pies De ti Jesucristo Lleva toda la cruz Señor Gracias Jesucristo Gracias Jesús Amén Amén Mi hermano Si usted tiene más pecado Ustedes Dígalo Dígalo Pero hermano Gloria a Dios Gloria a Jesucristo Gracias Rey Gracias 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 Aleluya Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Vamos Mi hermano Jesús Pagó Jesús Pagó Libertad Vamos Ahora El paso Siguiente Vamos Ahora A expulsarlo Ok Recuerden Que Realmente La gente Cristiano Se quedan Con esos Dos pasos Aceptan Jesucristo Y Confesan Pecados Y se acaba El asunto Ahí Faltaba Esta parte Esta parte Muy importante Así que Vamos a hacer Esto De inmediato Recuerdo Les insisto Les insisto Que todos Ustedes Por favor Adquieran Más pronto Todos Estos Libros Está en Amazon Está en Amazon Muchos Están en Desobediencia No lo están Adquiriendo Muchos Están en Desobediencia No lo están Adquiriendo Porque Se yo Que no están Adquiriendo Pues si Porque me Me dio cuenta Llevo el control De esto Llevo el control De los libros Me paso Me informan De los libros Que se Que se venden Y yo veo Que hay países Que nada Que hay países Que están conectados Incluso Que veo Que nada O sea Que no tienen No tienen Información Adquieran Toda esta Información Porque es Importante Mi hermano Mira Hermano Bueno Es que es un Rojo Que hay gente Que el enemigo Se alimenta A la gente Así No se va a hacer Plata No hermano Es que necesitamos Que usted Adquiera Conocimiento Quisiera Que Conocimiento Conocimiento Hermano Porque aquí Hay muchos Ustedes Sufriendo Porque falta Conocimiento No saben Cosas No saben Cosas Sencillo Y estas cosas Ya están Ya El señor Ya las ha revelado Y las hemos contemplado En los cursos Y en los libros Sencillo Usted compra Un que sea Un libro Vaya Un libro Si usted Tiene ganas De compras Una hamburguesa Por ahí Digo Bueno Esa hamburguesa No la compro Esos Ocho De la hamburguesa Lo compro Un libro Y ahí va Ahí va Y va Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Haga Bolita Haga Jugo de limón Jugo de limón Un poquito Jugo de limón Ahí El vecino Pide un poco Un limón Y venda Jugo de limón Lo que sea Tiene que Adquirir Conocimiento Que ahora Está disponible Antes No había Esto Esto no estaba Disponible Como está Hoy en día No está Estaba disponible Porque aquí se explica El cómo El cómo Hacer El qué Evitar Todo Todo Y créame Créame Que esto Antes No existía A menos Yo no existía Porque yo he leído Muchos libros Esto no Me hablaban Y he visto Muchos De Gente Por ahí Que eran Satanistas Están hablando Su experiencia Lo que sea O cualquiera Pero están hablando Experiencia Como aventura Pero no dicen El cómo 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 Solucionar El chillarrón Es el problema Ese No lo saben No lo dicen Aquí se dice Todo Cómo hacer Por ejemplo Aquí todo está Cómo destruir Contraataque Demoníaco Ustedes Se han atacado Cómo usted Destruye eso Aquí dice Haga así 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 Asado Punto Ya Ahí está ¿Qué hago yo Que ustedes Que explicarles Mira Ustedes están atacando Demonios Brujerías Y Y Y Cómo Se Cómo Ese Y Cómo Se Cómo Eso Cómo 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 Eso Cómo Cómo Yo Tumbo Eso Aquí se Explica Sencillo Sencillo No No Basta Únicamente Está Conectado Aquí No Basta Sante No No Necesitamos Conocimiento Entrenazo Un buen Un buen Guerrero Un buen Guerrero Mi hermano Porque la hermana Que me envió La liberación Que le hizo A la Mamá Por teléfono Sin vera Por teléfono Hermano Esa mujer Esa mujer Tiene todos los libros Tiene todos Todos los cursos Cayó Todos los cursos Hermanos Y aparte Eso Ha visto cantidad Hay videos Claro Eso va Tan 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 Esa es la idea Este es el objetivo Ese es el objetivo Hermano El objetivo Necesitamos de ustedes ¿Te acuerdas? Empezamos aquí hablando Que la unidad Esto hace parte de la unidad ¿Estás de acuerdo? Esa es la unidad Esa es la unidad Está de acuerdo Unánimo Unánimes En esto Ustedes que es un guerrero De liberación Va a tener un escrito Libera Usted ayuda a mucha gente Tiene también Adquirir esta información Esto 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 Téngalo Porque la va a necesitar Lo va a necesitar Bien Vamos ahora aquí Ok Bueno Hay tres Todo se consigue en Amazon Coloca Roger Muñoz Y salen todos los libros ahí Ok Así que no hay problema En esto Bien Vamos entonces Gracias Gracias Perfecto Bien Vamos entonces A ver Que hice aquí También Familia Pastor Y urgente El nombre de Jesús Yo lo guardo a usted Necesito liberación Y mi familia También Pastor Es que hay mucha gente Necesitando ayuda Yo solo Es imposible 10, 20, 50 Somos un imposible Necesitamos que usted Que usted También sea Un instrumento De parte de Dios Y Dios A usted Quiere usarlo Quiere usarlo Quiere usarlo Quiere usarlo El punto Dios quiere usarlo Dios quiere usarlo Luego que usted Es cristiano Y aceptó a Jesucristo El Espíritu Santo Está en usted El Espíritu Santo Está en usted No para que usted Venga sabroso Hay una hamaca Sabroso Va la palabra Va la iglesia O va aquí Escucha La deliberación La palabra de Dios En la iglesia Y usted Para su casa No Eso se llama Irresponsabilidad Se llama Irresponsabilidad ¿Por qué? Porque usted Está recibiendo Información 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 Y usted Eso usted No está aprendiendo Nada en práctica Eso No está usando Ni compartiendo Eso Tiene que hacerlo Irresponsabilidad Y también Egoísmo Mi, mi, mi Yo quiero Pero no quiero dar Necesitamos que usted Aprenda Para que usted Me ayude Le digo usted Monten conferencias Todos Están preparados Para eso Necesitamos levantar El tumba De un grande A nivel mundial Mi hermano Este es el objetivo Esto es el objetivo Este es el objetivo Bien Vamos ahora Aquí Vamos ahí Vamos a arrancar Con todo Rápidez Y en todo En conjunto Recuerden que Este es un conjunto Jesucristo Mi rey Hable 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 Jesús Nazaret Mi Dios Estamos en tu presencia Rey Mi Dios Hoy estamos Señor Renunciamos Toda amargura Enojo Todo Perdón Mi rey Dios mío Señor A cual ira Señor Lo renunciamos Y te digo Perdón Jesús Nazaret Mi Dios Rey De reyes Con lo que Hablemos aquí Señor Tu pal Las planes Que lancemos Aquí Señor Que se ha respaldado Con señales Y prodigios Jesús Señales y prodigios Para la gente También crea Mi Dios Crea Rey Crea Rey Y mucha gente Salí Verás Salvada Jesús Señor Pongo tu armadura Armadura de Dios Completamente Todo Mi Dios Con tu sangre Mi rey Que estamos Conectados Aquí Todo Mi Dios Señor Te pidimos Que vienes Más Ángeles Aquí Limpiando Las redes Sociales Y Comunicación Internet Y aquí También Cuidándonos Aquí Cuidándonos En toda parte De familia De todos Ángeles Señor Cuidamos Señor Espíritu Santo De Dios Estás aquí Para ayudarnos Aquí Gracias por tu Poder Tú eres El que Vas Libera Mucha Gente Aquí Señor Limpiamos Aire En tu nombre Por aquí Saquen Su demonio Aquí No quiero Que ninguno Me moleste Aquí Demonio Fuera Aquí De la red Social En el nombre De Jesucristo Mi Dios Lanzamos Tu palabra Señor Tu palabra A nivel Mundial Y en tu nombre Jesús Que mandamos Otra palabra En que el nombre De Jesús Son Destruidos En el nombre De Jesús Todos los planes Estrategias Estructuras Que está Haciendo Satanás Contra Contra mí Contra Cristo Libera Contra los que Están conectados Allá Contra Nuestros familiares Contra los pastores A nivel mundial Contra los cristianos A nivel mundial A nivel mundial Todos esos planes Son destruidos En el nombre De Jesús A nivel mundial En todos los países De ahora Para siempre En el nombre De Jesucristo Así que Bueno Todos Para atrás Aborto No planes En el nombre De Jesús De modo que ya Fueron enviados Ustedes En el nombre De Jesús Los atos Los atos Y los envió Para afuera En el nombre De Jesucristo Se vuelven Para el abismo Y son encadenados Allá En el nombre De Jesús Destruyó En el nombre De Jesús Todos los ataques De brujería Santería Todos los ataques Son destruidos En el nombre De Jesús Saco muñeco Foto Entierro Altar Lo que sea Altar También lo destruyo Bando fuego Y todos los quemo En el nombre De Jesús Todo Mando a nivel mundial Todas las Mando a nivel mundial Espadas En todos los países En el nombre De Jesús Mandió Miles de espadas Millones de espadas De este momento En el nombre De Jesús Mi rey Mi dios Millones de espadas En tu nombre Señor Mi rey Y arranco Demonio En el nombre De Jesús De todos los pastores De todas las iglesias En el nombre De Jesús Todos los países También lo que están Conentados ahí Arranco Desarraigo Demonio En el nombre De Jesús Sale enfermedad Sale destrucción Sale asmodeo Sale todo eso Demonio En el nombre De Jesús Miedo Fuera En el nombre De Jesús Fuera De aquí En el nombre De Jesús Arrancando Demonios En el nombre De Jesucristo De caos Sanidad Libertad En los aires A nivel mundial En el nombre De Jesús Todos los planes De hacer Hacer cosas Este día De Halloween Lo que sea Todos esos planes Son destruidos En el nombre De Jesús Todas las artes Más Contra los niños O adultos Lo que sea Son destruidas En el nombre De Jesús Así que Todos los demonios En el nombre De Jesús Los agarran Los atos Los atos Y los envió Fuera En el nombre De Jesús De la familia De la familia De los niños De todo el mundo En el nombre De Jesús También de las iglesias En el nombre De Jesucristo Fuera Todos En el nombre De Jesús La sangre De Jesús Es suficiente Así que Fuera En el nombre De Jesucristo Fuera De ahí Ahora En el nombre De Jesús Te ordeno A ti Satanás Principado Gobernador Escúchame bien Todos ustedes Ustedes Les repito Ustedes Diario Ustedes Saben la verdad Ustedes Los cristianos Son más Que vencedores Así que En el nombre De Jesucristo Nos entregan Todo lo que nos Pertenece Nos entregan A la televisión Para Cristo Y para los cristianos A nivel mundial Nos entregan Las redes sociales A nivel mundial Para Cristo Y a nivel mundial En el nombre De Jesús Nos entregan La salud Usted no puede Entregar Otro con Demonio En enfermedad Fuera En el nombre De Jesucristo Estamos reclamando Que nos pertenece Que Cristo Ganó En la cruz Del calvario Así que Retrocedan En el nombre De Jesús Lo entregan Todo Le entregan También a todos Los que estamos Conectados Aquí a nivel mundial Las comunicaciones Las comunicaciones Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a explorar Este ministerio Por todo lado A nivel mundial La televisión Para Cristo Libera Para los que estamos Conectados aquí Para todos los pastores En el nombre De Jesucristo Las redes sociales Teléfonos arreglados Celulares arregladas En el nombre De Jesucristo Las antenas Arregladas En el nombre De Jesús Todo Todo Porque nosotros Nosotros No pertenece Porque Cristo Venció En la cruz Que varios Son más que Vencedores En el nombre De Jesús Así que Principados Gobernadores A trabajar Ya a nivel mundial En el nombre De Jesús De inmediato De inmediato A devolverle Todo lo que a la iglesia Le pertenece En el nombre De Jesucristo Sacan Sacan Todo lo que es Divorcio A nivel mundial En el nombre De Jesús Y todos Estamos conectados Aquí El divorcio Destrucción En sus hogares Lo sacan En el nombre De Jesús Todo Masturbación Todo De monos Pecado Que entran ahí Por Yo sé que De monos Ustedes hacen Mucha trampa Y no quieren Que la persona Ni perdone De monos Se van En el nombre De Jesucristo Salen Todos En el nombre De Jesucristo Todo Enfermedad Te vas Enfermedad Te vas En el nombre De Jesús Fuera Fuera Enfermedad Fuera Fuera Enfermedad De los cristianos A nivel mundial En el nombre De Jesús Fuera Pobreza Miseria Destrucción Fuera De ahí Escasez En el nombre De Jesucristo Fuera 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 A nivel mundial En el nombre De Jesús Y también De mis hermanos Que están conectados Ahí En el nombre De Jesucristo Fuera De ellos Fuera No sé Que ningún Dimo Ningún Dimo Para escondido Mando miles De espadas En el nombre De Jesús Y arranco Meto demonios En las cabezas Meto Meto espadas En el nombre De Jesús En la cabeza Y saco demonios En el nombre De Jesús En la cabeza Saco demonios De los ojos De la vista De los oídos Del entendimiento Fuera Contro mental En el nombre De Jesús De las canas De la calvicie En el nombre Poderoso De Jesucristo Mando las espadas En el nombre De Jesús Y arranco De mueve Las gargantas Las gargantas Quedan limpias Sanas De los que están Conectados Ahí Cierra los ojos Ahí Cierra los ojos Usted Cierra los ojos Meto las espadas En el nombre De ese Y arranco De modo De la espalda En el nombre De Jesús De la cabeza No se cae Ningún demonios Ubicado en la cabeza En el nombre De Jesucristo Fuera 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 De la cabeza De la espalda En el nombre De Jesucristo Fuera Fuera Mando mil De espadas De la espalda Fuera Fuera De ahí Demonios En el nombre De Jesús Fuera De la espalda Los arranco Los desarraigo Los desprendo En el nombre los pechos senos el nombre de eso esto fuera de ahí fuera del estómago sale brujería todo en el nombre de jesús fuera todo no sé que ningún demonio escondido hay que el nombre de jesús fuera fuera brujería fuera fuera destrucción fuera de la parte íntima fuera en el nombre de jesús fuera infertilidad y el nombre de jesús fuera suelten a mis hermanos en el nombre de jesús mandó miles de espadas en el nombre de eso y arrancó de las piernas limpias para las piernas en el nombre de eso las caderas fuera dolor es que el nombre de jesús fuera de los huesos es que el nombre de jesús fuera mando las espadas en nombre de jesús en las pies para plantar los pies en las rodillas en que el nombre de esto lo limpio sano en el nombre de jesús mando las espadas en el nombre de jesús en los brazos los codos los hombros todo todo queda limpio 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 saco de mono es que el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal limpio limpio todos sanos san fuera muerte muerte fuera fuera de mis hermanos en el nombre de jesús fuera muerte fuera fuera todos son enviados para dentro del abismo en el nombre de jesús y quedan encadenados allá en el nombre de jesús así que hay muerte fuera hay muerte fuera destrucción fuera fuera orgullo fuera desobediencia rebelión fuera enfermedad fuera en el nombre de brujerías toda esa brujería fuera de ahí en el nombre de jesús y el espíritu humano por ahí metido por ahí también te saco de ahí en el nombre de jesús todos ustedes arrancó yo fuera en el nombre de jesús fuera de fuera 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 entonces bueno estos brujos que están por escondido por el de la ciudad que transitó con yo sé que trabajando con demonios o que de menos aquí sobre todo y en el nombre de jesús y tiene una paliza sobrados en el nombre de los tienen una paliza sobró para que respeten a atacar los hijos de dios de una paliza en el nombre de jesúrguito y saco en el nombre de los fuera y fuera fuera no sé que ni brujo nada en que el nombre de eso ni brujería en que el nombre de jesús fuera fuera y fuera 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 no sé qué a ningún demonio escondido entonces comités en el nombre de jesús son destruidos destruyó en el nombre de jesús entonces es condición fuera y fuera 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 no se que ningún món ha sabido hay ningún demonio escondido fuera en que el nombre de jesús fuera fuera y fuera fuera en el nombre de jesucristo fuera la sangre de su es poder la sangre es poder la sangre es poder ver la sangre de Jesucristo, santificó mis hermanos, no santificó, no puede casi ningún demonio escondido ahí, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera fuera también de los países en el nombre de Jesús fuera de todos los países en el nombre de Jesús este ministerio va a entrar a todos los países así que demonios, ustedes que han colocado demonios, el alto principado gobernador, han colocado ustedes a Danás le han colocado demonios a los cristianos para que este ministerio no entre, ok en que el nombre de Jesús, retrocedan en el nombre de Jesús, fuera incredulidad fuera duda, fuera mentira fuera engaño, todo obstáculo que han puesto usted para que este ministerio no entre son destruidos en el nombre de Jesús y demonios y salen de ahí de inmediato en el nombre de Jesucristo, de todos los países de Perú, Cortálica, todo en que el nombre de Jesús fuera fuera, fuera, de ahí en que el nombre de Jesús fuera, fuera fuera, se acabó, se acabó estos son libres ahora en el nombre de Jesucristo, libres, libres libres, libres libres, declaro en el nombre de Jesús, libre, libre fuera muerte, fuera enfermedad fuera extrusión, fuera brujerías en el nombre de Jesús, fuera de monedas pactos, fuera de ahí, el pacto de sangre de Jesús fue suficiente es suficiente, el único pacto que hay en los hijos de Dios, así que esos pactos de monedas que eran invalidados, no existen más, son inservibles, así que fuera de de moi en el nombre de Jesús, fuera fuera, fuera fuera de Mariano en el nombre de Jesús, fuera Fuera de Rosa DelPP, fuera fuera de Sofía, fuera de Nidia fuera de Rosa María, fuera de Rosana, fuera de Nidia, fuera de de Mirtha, fuera massively de 結果, fuera fuera de Yolanda, fuera de Linda, fuera de Villana Marquero, fuera de Rita, fuera de Diana, de Higlao, fuera de Fue de Ada, fuera de Hum против Mayra, fuera de Rosa, fuera de Transch Obscura fuera de Hum fuera de Mirtha, fuera Roberto, fuera de Rule, fuera de xtatención fuera del nombre de Jesús, fuera del controlador de María murder, fuera de María Henriana Adrienne, fuera de De Laura Rizzo, fuera María de Los Ángeles, fuera de Rosy, de Rubén, de Iris, de Mariana, fuera de ahí, el nombre de Jesús, de Gloria Marraimundo, fuera de Iris, fuera de Maricia, fuera de Laura Loudén, fuera de ahí, Rosy, fuera, fuera de ahí, no sé qué a ningún demonio hay en el nombre de Jesús, son libres, Rosy, fuera de ahí, libres, 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 ellos son libres en que el nombre de Jesús, su esposo, familiares, esposas, sus hijos, hijas, su negocio, quedan libres en el nombre de Jesús y sale también todo demonio de pobreza, pobreza, fuera de ahí, obstáculos, miseria, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, declaro en el nombre de Jesucristo, libre, esa casa queda libre, todos esos demonios ubicados en su cuarto, en esa cuarta, en esa casa, el cuarto, bajo la cama, lo he hecho fuera, en el nombre de Jesús, esa casa la limpio, todas esas casas quedan limpias, esa oficina queda limpia, entonces ese negocio, carro, queda limpio, demonios, en el nombre de Jesús, todos salen de ahí, de miedo, en el nombre de Jesucristo, porque vive un hijo de Dios, así que su lugar está santificado, así que fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, esas casas todas limpias, en el nombre de Jesús, fuera, fuera de ahí, la sangre es suficiente, esa casa la cubra con la sangre de Jesús, así que bueno, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, son libres, 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 hermanos, todo se acabó ya, todo se acabó, son libres, en el nombre de Jesucristo, son libres, libres, todos los que están conectados ahí, se van conectados más tarde, todos son libres bendecidos en el nombre de Jesucristo libres, reciban todos ustedes mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo de Dios, todo se acabó ya, Espíritu Santo de Dios llena a mis hermanos más y más mi rey, llénalos, llénalos más para todo un río, gloria a Jesús y gracias a Jesús por liberar a mis hermanos por liberar a las naciones, mi rey por haber, Señor, por permitir ser luz en este mundo tiniebla a Jesús gracias a Jesucristo, gracias a los hermanos son libres, gloria a Dios mi hermano, libres, gloria a Cristo gracias a Jesús, gracias a Rey hay poder en su sangre de Jesús Cristo, mi rey tanto, más son libres hay poder en la sangre de Jesucristo hermanos, gócense que están libres ustedes, su casa ha sido libre todo prosperado que derramó tanto wow tu sangre me transformó tu sangre me perdonó tu sangre me donó tu sangre me sanó tu sangre me sanó tu sangre santo me formó tu sangre me donó La sangre santa tuya, poderosa Jesucristo Me limpio Tu sangre me sanó Tu sangre me sanó Hay voz de la sangre Hermano, goce, cante, 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 hay que ser victoria hermano Que fluyó por aquí ¡Vamos Laura Rizzo! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Hay poder en la sangre! ¡Aleluya! ¡Wow! Poder, la sangre de Jesucristo es poder Eso es poder Hermano, es poder Hermano, la sangre de Jesucristo es poder Hermano, la sangre es poder Hermano, miren, como que esa sangre de Jesús es tan poderosa Hermano, que esa no limpia, no limpia de todos los pecados de la humanidad de hace dos mil años Y de aquí y de acá también para acá Toda la humanidad de todo su pecado Solo acepta a Jesucristo y esa sangre se activa y nos perdona Sangre poderosa hermano, no limpia de todo su pecado ¡Wow! mi hermano, eso es poder en la sangre de Jesús, mi hermano ¡Hay poder! ¡Aleluya! 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 Cadena romper Cadena romper Santo Aleluya Santo Hasta los niños Ustedes son Somos Wow 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 Para qué Cadena romper Cadena romper Hay gozo en los cielos Hay gozo aquí La reina de los cielos está entendiendo A nivel mundial A nivel mundial Gloria a Dios Gloria a Dios Han caído cadenas Muchas Muchas cadenas Muchas Muchas Santo 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 Aleluya Vamos Cadena ha caído Muchos No fueron libres Decaece libre Decaece libre Decaece libre 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 Aleluya Hermano En nombre de Cristo En nombre de Cristo Misa libre 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 Al poder En el nombre de Cristo Para qué Para qué Santo Aleluya Aquí vamos Vamos a conocer Hermanos Inviten Inviten A la gente Inviten A la gente A esta fiesta Inviten A la gente A esta fiesta Inviten Inviten Vamos a hacer Nueva la oración De fe Mi hermano Inviten Gente Por favor Inscríbanse En la escuela Hermano Porque aquí La gente Va a ser Liberada Y ponga Por favor Y ponga Este programa Este programa Hermano Póngalos Incluso Todo programa Póngalos En voz alta En toda su casa Póngalos Póngalos Mi hermano Que eso es Tremenda bendición Hermano Porque su casa Queda libre Hermano Ponga Esta programación O cualquier programación De escrito Libera Póngala Va a ver la diferencia En cualquier parte Un enfermo Lo que sea Póngala Póngala Porque los demonios Saben esto Ya saben Tienen que huir Enseguida Este misterio Está santificado Es santo Mi hermano Así que Hermano Yo le aconsejo Eso Que hágalo 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 Verá la gran diferencia La gran diferencia Mi hermano Wow Tremendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a Cristo Gloria a Gloria Gloria a Gloria Así que Vamos a la oportunidad A la otra gente Que se inscriba Que la gente Es pendiente acá Que esto aquí Ustedes Así que Yo necesito Que todos ustedes Inviten a su gente No inviten No es que se gusta Yo sé que la gente No quiere entender Esta cosa Es una cosa espiritual Pero insístale Insístale a toda la gente Que se ponga aquí Que se ponga aquí Que se ponga aquí Mirá Porque necesitamos Que la gente Aprenda esto Ok Vamos a hacer una nueva Oración de fe Vamos a hacer otra oración Vamos a reprender Aquí otra Ok A reunirse al pecado Vamos a la oportunidad Aquí hay gente Que se conecte A lo último Para que la persona Se haga Ok Y sea libre Ok Se bendecida Ese es el objetivo Ok hermano En el nombre de Jesús Por supuesto Aleluya ¿Verdad?